Vamos al tequila con cerveza, porque yo sé que no hay... Señores, 7 y 5 minutos en toda la República Argentina. No está tan tranquilo el tema en diputados, porque me parece que no hay mucho ejercicio en esto de las idas y vueltas entre las dos cámaras, y puede haber más de una sorpresa cuando veamos bien la letra de la ley. Está en línea el doctor Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. Doctor Gil Domínguez, bienvenido. Pablo Dugán saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a tratar de ver si entendemos un poquito nosotros bien esto. ¿Qué es lo que puede hacer la Cámara de Diputados frente a los cambios que se le introdujeron en senadores? ¿Qué es lo que puede hacer? La Cámara de Senadores hizo una aprobación del proyecto que envió la Cámara de Diputados y en algunos títulos, tanto de la ley base como de la ley de reforma fiscal, incorporó modificaciones o agregó contenidos. Cuando esto sucede, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, lo que puede hacer es aceptar los cambios, con lo cual se sanciona la ley con los cambios realizados por la Cámara de Senadores, o insistir con su redacción original, con su proyecto original, con la misma mayoría, en este caso mayoría absoluta, con lo cual se votaron los cambios en la Cámara de Senadores. Lo que no puede hacer la Cámara de Diputados es volver a tratar aquellas partes de ambos proyectos de ley que fueron rechazados por la Cámara de Senadores, o bien que fueron retirados y no fueron tratados por la Cámara de Senadores. Esos aspectos de ambos proyectos no pueden ser tratados ahora por la Cámara de Diputados. A ver, ¿cómo es eso? Perdón. ¿Qué es lo que no puede tratar? Reitéralo, así nos queda más claro. Lo que no puede tratar la Cámara de Diputados ahora, cuando el proyecto vuelva, son aquellas partes de ambos proyectos que fueron votadas en contra o rechazadas por la Cámara de Senadores, o aquellas partes que habían sido aprobadas por la Cámara de Diputados que fueron retiradas y que fueron tratadas por la Cámara de Senadores. Solo puede ser lo que efectivamente aprobó diputados o lo que efectivamente aprobó senadores. Nada más. Ya no puede hacer más cambios que eso. La realidad es lo que aprobó el Senado sin cambiar nada de diputados y lo que cambió el Senado modificando lo que mandó diputados. Sí, no puede aparecer algo nuevo. No puede aparecer algo nuevo y lo no tratado o rechazado no puede ser tratado hasta las sesiones del año que viene. Eso es lo que puede hacer la Cámara de Diputados. Está claramente establecido en el artículo 81 de la Constitución. Es cómo funciona el procedimiento de formación y sanción de las lecciones en un sistema... Y perdón, Andrés, ¿y puede haber algunas cosas en las que insista y otras cosas en las que acepte los cambios según los títulos o capítulos? Eso sí, en la Cámara de Diputados puede decir que todas las modificaciones, estas las acepto y estas, insisto. Pueden ser que acepte todas o que insista en todas o que en parte acepte o en parte insista. Ok. ¿Con qué mayorías debería insistir? Mayoría simple. Mayoría simple de los presentes. Bueno, mayoría simple, mayoría absoluta de los presentes. Claro. Porque una vez quórum, la mitad más uno. Porque las modificaciones y agregados que introdujo la Cámara de Seguradores fueron con esa mayoría. Si hubiesen logrado los dos tercios, si hubiesen blindado y los cambios y la insistencia en el proyecto original por la Cámara de Diputados hubiese tenido que reunir dos tercios. No es el caso. Se requieren mayoría absoluta de los presentes. Ok. Entonces, las cosas que hayan quedado afuera en diputados o hayan quedado afuera en senadores, esas murieron. No van. Esas no se pueden volver a tratar. Bueno, me parece que quedó claro. No sé qué otra cosa hay que aclarar. Doctor, usted sabe mejor. No, me parece que lo que hay que aclarar es que tanto en diputados como en senadores se aprobó sin ninguna modificación una delegación legislativa que es palmariamente inconstitucional. Ah, ah, ah. Porque no es un requisito que establece la Cámara de Seguridad de la Constitución. Ahí acérquese un poquito del micrófono porque no lo escuchamos bien. Aunque no, no, que aquello que se votó tanto en diputados como en senadores no cumple los requisitos previstos por la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte Suprema, que las bases de delegación tienen que ser certeras, precisas, determinadas y vinculadas a la situación de emergencia que se declara o a vinculadas a materias de administración específicas. O sea, ahí puede haber una judicialización de las medidas que se tomen en base a esa delegación y que esto termine en la justicia. Seguramente va a haber. Seguramente porque han dado la herramienta al presidente Milley de reformar el orden socioeconómico previsto por la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos sin pasar por una reforma constitucional. Clarísimo. Y esto lo puede hacer. Si hay un simple decreto, dicta un decreto delegado, lo publica la Ejecutiva Oficial y es una ley. Vale como una ley y se aplica como una ley. Ok, pero ahí llegará una demanda judicial. Por inconstitucionalidad. Esperemos, esperemos. Ok. Esperemos porque la Corte Suprema hasta acá ha sido muy diferente, ¿eh? Ha sido muy amigable con este gobierno. Estaba utilizando ciertas herramientas procesales para restringir los cuestionamientos o quién puede cuestionar. Recordemos que respecto al decreto del señor Gensel, la 20-23 le dijo a un gobernador de una provincia, le dijo a una agrupación de abogados que había impugnado leyes del Consejo de la Magistratura, le dijo al abogado que estaba hablando en este momento que no tenía la actitud procesal, ni siquiera para cuestionar un decreto de necesidad y urgencia en forma general. Sí, tenemos problemas para escucharlo bien, Andrés. Gracias, muy amable. Volveremos a hablar, ¿eh? Un abrazo. Gracias, ¿eh? Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Clarísimo en cuanto a qué es lo que se puede hacer en diputados ahora. ¿Se entendió? Sí. O insiste con la reacción original que se aprobó en diputados o acepta los cambios que le metió el Senado o una mezcla. Algunos los acepto, en otros insisto. Pero ahí hay varias cosas. Hay cambios que se hicieron sin el acuerdo con el gobierno y hay otros que se hicieron en acuerdo con el gobierno. Por lo tanto, si se insistiera con toda la ley, ahí el gobierno tendría un problema muy grave porque el gobierno estaría incumpliendo los acuerdos políticos que celebró para la aprobación en el Senado. Y eso es muy peligroso hacerlo. Vos no podés traicionar los acuerdos políticos que celebraste. Y ahí estaría traicionando los acuerdos políticos. Con lo cual, esto de ritondo, de querer insistir en todo, me parece que no debería llegar a buen puerto. Sí podés insistir en aquello que el gobierno no quería cambiar y te lo cambiaron en el Senado. Ahí sí sería lógico que se intentara insistir. Pero en aquello que el gobierno aceptó, como por ejemplo, un solo ejemplo, hay un montón, retirar a Aerolíneas Argentinas de las empresas a privatizar, si la vuelven a poner, bueno, tenés un quilombo porque no sé a cuántos son los senadores, pero hay varios que pusieron eso como condición para votarla favorablemente. Y la votaron. Entonces no los podés cagar porque después no haces ningún acuerdo político nunca más. Es lo que yo decía de la tarjeta. Es como no pagar la tarjeta y después la querés usar dentro de tres meses y no, si no la agarpaste, no lo vas a poder usar. Así que bueno, señor Diego Arbili. Bueno, decíamos hace un rato que River perdió su partido frente al Deportivo Riestra y esto ya ha generado un revuelo en el mundo.